Rusia, inventamos la primera vacuna contra el coronavirus Le pondremos un nombre perrón De algo importante Estados Unidos Cerraré el TikTok ¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere Yo todavía soy Nah, has cambiado viejo Por su seguridad, asome el... ¿Ah no? ¿Qué? No, ni merga El destapador perfecto no existe ¡Saltad! El arte del balance Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel supremo super saiyajin legendario ¿Cuánto mites? ¿Por qué? Solo salgo con chicos altos Ah, mamoncita 1,85 100% aprobado ¿Y tú cuánto pesas? ¿Por qué? Solo salgo con chicas con sobrepeso ¡Eres un maldito! ¡No te las cosas! ¡Hijo de puta maldito! ¡Hijo de puta maldito! ¡Hijo de puta maldito! ¡Hijo de puta maldito! A eso le digo Poner la basura en su lugar Y en otras noticias rusas ¡Achú! 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 Confirmado Rusia registra la primera vacuna Aprobada contra el COVID-19 En el mundo ¡Vamos a vivir! Pero la vacuna solo será de uso en Europa ¡Vamos a morir! ¡Jack! 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 Dime Rose ¿Sigues enfadado conmigo Por no dejarte subir a la tabla? ¿No por? No sé ¿Te noto algo frío? ¡Chau! ¡Ah mamoncita mija! La tóxica aumentó su poder Estoy revisando tu perfil Con un ingeniero en sistemas ¡Solta! Cuando te pones la vacuna rosa Contra el COVID-19 ¡Uy! 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 ¡Ja ja ja! ¡Vidaran! Me enamoré de la directora El amor El amor No deja de ser El amor El amor Pero pues Mi mujer se enteró ¡Ja ja ja! Y sacamos al niño ¡Es un cerdo Degenerado! Mi profesor me dijo Que no me metiera En cosas que no me importan ¡Eso es cierto! Y no me metí A sus clases online ¡Uy! Me ponen un doble tempo Y empezó mi parrafada Para demostrarle Estoy una rima De la nada ¡Geléctrico! Tener un compañero brasileiro Las pibas ¡Ay boluda! Un brasileño Seguro está re bueno Los pibes ¡Macaqueño! ¡Macaqueño! ¡Oh! ¡Macaqueño! ¡Macaqueño! ¡Oh! ¡Somos macacos! ¡Macaqueño! Estás bien pendejo Día del niño En Carrefour ¡Ja ja ja ja! Hombres Con C de campeón Mujeres Con C de cocinero Estoy a punto de decirte Advertencia número 3 Y que le bajes de huevos ¡Oh! Pues es que sí o no ¡Bájale de huevos! ¡Bájale! ¡Bájale de huevos! Durmiendo con mi novia Cariño Quitate que me está dando calor Por favor ¡Joder! Durmiendo con mis amigos ¿Estás bien Javi? ¿Todos bien chicos? ¿Estás bien chicos? ¿Estás bien chicos? ¿Estás bien? Yo estoy bien ¿Estás bien? Nada estoy genial ¿Estás bien? 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 Ah, tardas un año Y el pelotón no soña A eso le digo Poner la basura en su lugar Cuando te haces adulto Yo después de inyectarme En la vacuna rosa Contra el COVID-19 Mis anticuerpos Al usar la vacuna rosa Adiós al chavo del ocho Cancelado Cancelan para siempre Al chavo del ocho Y el mono Adiós a Chespirito Adiós Vaquero Dino Un meteorito Rao Deseo tener Miles de deseos Unos momentos después Una, dos, tres, cuatro Corre perro Corre 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 Y en otras noticias random ¡Echale un pendejo! ¿Cómo le sale igual que da? Alan, pre... Alan Voy a pasar a tu baño ¡Echale! 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 ¡Falso! Imagen viral De un gato gigante Guiando a un grosero Con pacientes con coronavirus Es falsa Es falsa ¿Cómo? Falsa ¿Cómo que falsa? Falsa Bueno Que bueno Que mi hijo Este defendiendo la patria Mientras tanto Su hijo Locas, locas Sí Les cuento Que me conseguí Y ya me puse La vacuna rosa Del COVID Y no tengo Ningún efectoski Secundaroski No sé qué pedo dice ¿Cómo se siente señor? Doctor Siento que debo RESTABLECER LA UNIÓN SOVIÉTICA Rampa para personas con silla de ruedas EXTREMOS Radical No sé muy bien Cómo empezar esto Mientras tanto Me da miedo decírtelo No tengas miedo tesoro Solo dilo Me gustas mucho Me haces muy feliz ¿Qué? Te acabo de ver Te acabo de ver Hagamos como que esto No lo hemos visto ¿Vale? Borradlo De vuestra mente Nunca ha existido Se dicen rockeros Se saben de memoria La de Luismi En fin No culpes a la noche No culpes a la lluvia ¿Qué cosas no? Baño de chicas ¿Qué? Aguanta Excuse me Excuse me De verdad Pido explicaciones ¿Qué coño es esto? ¿Seguro que sabes lo que haces? Claro carnal Tú déjamelo a mí No te hablo No te hablo No te hablo Si que gran onda chiqui Da misyaleta Choque Suave y el pico oye el